Para los medios audiovisuales comunitarios de la región, hoy estamos en Chacras de Coria. Vecinos autoconvocados en la calle Besares y Benito de San Martín nos dan una realidad de algo que va a acontecer y nosotros como medio comunitario estamos aquí presente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana, soy vecina de Chacras de Coria y todos los vecinos de Chacras de Coria estamos muy preocupados debido a las obras complementarias que se van a realizar sobre la calle Besares y Benito de San Martín. A Besares le van a hacer un túnel para conectarla con el corredor del oeste y así tener acceso directo a acceso sur y a Maipú. Y Benito de San Martín las van a convertir en colectoras y no solamente que las van a convertir en colectoras sino que van a sacar todos los árboles que están en el cerro para hacer las salidas a Panamericana. Tanto la salida del lado norte como del lado sur van a arrasar con más de 50 árboles para hacerla. Toda esta obra la verdad que nos ha preocupado mucho a todos los vecinos, somos toda gente trabajadora. Acá el que no conoce Chacras tiene por ahí un mal pensamiento de la gente que vivimos acá. Somos todos trabajadores, no somos ricos y lo que sí solicitamos es su ayuda para que todo este desastre ambiental que va a realizar Vialidad se sepa, se conozca y nos ayuden a proteger los árboles que es lo más importante que tenemos. Es nuestro pulmón, es un pulmón verde que tenemos que proteger y los organismos públicos no lo ven así. Para ellos un árbol no es nada. Así que bueno, les pedimos a todos que por favor nos ayuden a que esta obra sobre Chacras de Coria no se realice. Yo soy Laura, vecina de Chacras de Coria. También nos preocupa el impacto de las obras que realizará Vialidad en nuestro poblado, que no solo tiene que ver con la tala de los árboles y los efectos negativos que puede tener en el microclima de nuestra zona, sino también porque las calles que se ven afectadas por esta obra son calles estrechas y que sin embargo van a recibir una afluencia de tráfico sobredimensionada a las posibilidades. Eso también va a generar mayores riesgos de accidentes viales. Y bueno, lo que a nosotros nos preocupa es que la tranquilidad, el estilo de vida de la mayoría de la gente que elige esta zona, así como los turistas, no se ve alterada por una obra que probablemente tenga otras alternativas para ser presentadas con un menor impacto. Yo soy vecino de Chacras de Coria. Estoy acá en la calle Benito de San Martín, parado frente a un hermoso árbol, que es uno de los 400 árboles que en todo el tramo de Chacras de Coria, aproximadamente 20 cuadras, van a ser arrancados para convertir esta calle, que es una calle vecinal, en una autopista, en la colectora de una autopista. Hemos hecho los reclamos, los vecinos, y hay una cuestión que a mí me parece muy preocupante. Los funcionarios del gobierno hablan de retirar árboles, 100, 200, 400 árboles, y volver a poner otros tantos, con la liviandad y la ligereza como si se fueran a cambiar una camisa y ponerse una remera. Un absurdo, una barbaridad, porque están destruyendo sin necesidad alguna un patrimonio que es riquísimo y que es irrecuperable. Este patrimonio está especialmente protegido por la ley del arbolado público en Mendoza. Tiene privilegios sobre cualquier otra cuestión. De manera que el proyecto este, la nueva traza, es absolutamente ilegal y va en contra de la legislación. Los funcionarios de eso no lo están entendiendo y van a tener que rendir cuentas y dar explicaciones. Todo por el capricho de que esta colectora que se quiere hacer acá, la pueden hacer hacia el oeste, donde tienen miles de hectáreas para hacer la ampliación que quieren hacer. De hecho, hacia el oeste, 35 metros son propiedad de la Dirección Provincial de Vialidad. Son terrenos fiscales, son terrenos públicos. Esos terrenos se podrían ocupar para hacer lo que quieren hacer esta colectora. Y de aquel lado, con esa propuesta, no invadirían, no cortarían un solo árbol. Ahora, es inentendible el capricho de los funcionarios, la posición cerrada de no querer entender razones. Lo cierto es que esto es un patrimonio que tiene privilegio por sobre cualquier otro proyecto. Y los vecinos de Chacra de Coria, ya hemos recurrido a la Fiscalía de Estado y vamos a ejercer todas las acciones legales para evitar que esto ocurra. Desde Luján de Cuyo, informó Eduardo Jiménez, Giramundo Comunitario.